Como primer paso a nuestro buscador vamos a buscar Soul9 1.7.8 Vamos a descargar pues el APK en el primer link Lo ponemos aceptar, esperamos un poco que se descargue Pero antes de esto, bueno mientras está esto Te recomiendo subir tu progreso a tu nube O sea ten dos cuentas de Gmail Una para tu, y que esté bien organizado Una que sea para tu progreso actual Subes tu progreso Y la otra va a ser para este paso Porque vamos a necesitar una cuenta extra Ya que no se va a poder obtener los PCs adicionales en tu propia cuenta Tienes que crear una nueva Bien, una vez haya subido el progreso Lo que vas a hacer tu es solamente desinstalar el Soul9 Y vas a instalar el Soul9 que acabamos de descargar Desde pues el Google La versión 1.7.8 Por cierto, este bug pues me lo enseñó Bueno no lo enseñó sino que en un video de Star Ender Que es un YouTuber también de Soul9 pero creo que es en inglés y en vietnamita a la vez Pues en este canal pues suben muchos videos sobre esto Y pues ahí fue de donde saqué pues este bug Por si lo quieren ver y si no me entupieron a mi Bueno Ahora vamos a abrir Soul9 1.7.8 Lo voy a decir así para que pues no se les confunda con el Soul9 actual Bueno Ahora lo que vamos a hacer es entrar al nuevo juego Y pasamos esto primero Bueno, ahora vamos a comprar todo lo que hay Pero ¿Cómo? Pues esto es un bug, un gran bug que se compra automáticamente solo Como ven presionamos en comprar y nos salimos aquí Y pues como ven se compra automáticamente De hecho así fue como conseguí algunas cosas Miren Y con esto ya tendrán comprado pues lo de paga en su otra cuenta Pero en la actual no se puede ya que el progreso se confunde y se borra si lo subes Y por eso es que vamos a utilizar dos cuentas Desbloquear y luego nos vamos hacia atrás Y eso es todo para pues comprar ¿Ustedes compran todo lo de paga que hay? O sea todas las skins y personajes en este En este Por así decirlo en esta versión de Soul9 Una vez compren todo pues volvemos Bueno ya casi compré todo, no me falta lo de ingeniero Pero bien, les voy a explicar un poco Si ustedes por ejemplo se compran a cualquier personaje de gemas Por ejemplo el sacerdote Si van a poder comprarse sus skins de paga igual Porque lo único malo es que aquí no hay los vales de prueba ni nada de eso Y entonces va a ser un poco difícil ganar gemas para comprarlos y todo esto Pero créanme que va a valer la pena porque van a tenerlo de paga Pues de cada personaje en esta actualización Pero bien, ahora vamos al punto Vamos a subir nuestro progreso en este Pues a la cuenta secundaria que hicimos En donde no esté nuestro progreso que acabamos de subir ¿Por qué? Pues porque se va a borrar Entonces por eso vamos a utilizar otra cuenta de Gmail Que es la segunda Lo aclaro para que no pierdan su progreso Como siguiente paso Lo único que vas a tener que hacer es desinstalar Soul9 Así es, vamos a desinstalarlo Vamos a la Play Store Y vamos a instalar Soul9 de nuevo Una vez aquí vas a bajar tu progreso de tu cuenta principal O sea la que ya tenías Por eso ven que está todo avanzado Y ahora vamos a bajar Bueno, si vamos a bajar el progreso De la cuenta que acabamos de subir El progreso que es donde No tenemos nada pero solo los personajes de pago Ahora bajamos nuestro progreso de acá Y como verán se buguea Y se nos queda todo lo que tenemos Los pescados Pues la siderita y todo eso Se nos queda como un bug Y esto nos podría servir Para tener pues un poco más avanzado Un nuevo progreso Y no sentir que habréis perdido todo Pero bien, vamos al nuevo juego Nos dan el búho Porque también los logros se quedaron al parecer Nos llevamos cualquier personaje Por alguna razón se ha desbloqueado Vamos al vendedor ambulante Doula no Le ponemos atrás Recibimos Y como verán tenemos un pescado extra Ahora son 141 pescados Corté la grabación por error Bien, también puedes incluso reclamar aquí los Creo que puedes reclamar los pescados que se dan al inicio Y como ves se buguea Incluso todos tus logros se te quedan Y todos tus mensajes Bueno, vamos hasta abajo Perdón por la demora No, no puedes reclamarlo de nuevo Pero muy bien Ahora vamos atrás Bajamos de nuevo nuestro progreso Y como ven se nos quedan los 141 pescados Y aquí es donde empieza el bug No debemos de subirlo hasta que ya esté listo Porque puede que ya no sirva el bug Se los digo porque no lo he hecho Solo es como Para que se prevengan Atrás Y de nuevo nos dan un pescado Entonces ahora tenemos 142 pescados Esto lo podemos hacer varias veces Miles de veces Hasta que tengamos los pescados que queramos Pero el lado negativo de esto Es que pues Básicamente como ven Pues tienes todo tu progreso O sea tienes todas las cintas Todo Pues todo lo que ya has tenido Pero al parecer Pues puede que pierda los personajes y skins Eso si no se sobre las skins Vamos a verlo ahora mismo Para que pues se animen a hacerlo Si es que no Pero bueno vamos a ver Paladín Bueno como verán si se pierden las skins Porque yo ya tenía todas las skins compradas Y también eso de la mesa de forja y eso Así que bien Básicamente este es todo el bug Ya que puedes tener tanto pescado como quieras Pero el lado negativo de este bug Es que tendrías que iniciar de cero En una cuenta nueva Lo que yo te recomiendo Es que te quedes tu cuenta principal Esa te la dejes aparte Y esta pues como que Sea tu cuenta secundaria Y aquí puedes tener tanto pescado como quieras Esto te podría servir para experimentar Como por ejemplo Obtener ciertas skins que nunca pudiste tener Como las de Las de iglesia de Terea Y todo esto Probar los personajes de paga O cosas así Pero para eso solamente Te lo recomiendo tener O sea como cuenta secundaria Ya como cuenta definitiva Pues es básicamente tu decisión Pero bueno Gracias por ver Y déjame tus dudas en los comentarios O si tu sabes algunas cosas más Como otros bugs o así Hasta la próxima Bueno esto solo es una curiosidad Pues como ven Ya subí el progreso anteriormente Y quiero probarles Y como dicen Dice 143 pescados Lo bajamos Y se reduce a 142 Es por esto Que deben subir el progreso Hasta que tengan suficientes pescados De los que querían Porque si lo suben antes Ya no van a poder hacer este bug Y tendrán que hacerlo Desde el inicio Esto se los digo Para que no cometan este error Y pues por eso hice esto De todos modos Esto que hice yo Fue pues solo para Demostrarles Como era este bug O como se hace Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!